En días pasados concretamos uno de los anhelos que teníamos desde hace un tiempo de poder tener el servicio de lo que pasa en el clima a nivel local. Hemos estado hablando en un par de reuniones, la posibilidad de contar con una estación meteorológica y bueno, no demoramos mucho por cuestiones obvias de los aumentos y otro tipo de cosas y bueno, le dimos para adelante. Es una inversión muy importante pero creo que nos va a ayudar muchísimo a los productores y al público en general también que va a poder tener datos precisos de lo que ocurre en la zona. En primer lugar, la estación meteorológica brinda datos donde tenemos lo más común que es presión, temperatura, velocidad de viento y va a registrar los milímetros también en donde quedan grabados la intensidad de la lluvia que son muy importantes para todo lo que es la capacidad de absorción del suelo. Muchas veces hablamos de milímetros de lluvia contando la totalidad de una tormenta. Hablamos, hay el caso puntual de la tormenta pasada que se registraron 110 milímetros y lo más importante de eso es en el tiempo en que los cayó. Si los 110 milímetros fueron caídos en un lapso de 10 o 15 horas hay una respuesta del suelo a eso y si lo hace en cuestión de una hora o dos obviamente se desperdicia un montón y no se acumula. Cuando hablamos de esto, entonces la estación está midiendo la intensidad de la lluvia por ejemplo tenemos un dato registrado de la lluvia del último evento que se dio el viernes y tuvo una, por decir así, una acumulación o un aumento de lluvia de ciento, si hubiera llovido durante una hora marcó 192 milímetros en ese lapso, en ese de intensidad. Obviamente después se cortó, gracias a Dios, un ratito, hoy decimos gracias a Dios, pero bueno, porque están los suelos saturados. Entonces, para resumir, eso en cuanto al pluviómetro que tiene. Después también nos da la temperatura del punto de rocío donde nos ayuda a determinar la exposición del rocío de una hoja de un cultivo como es, por ejemplo, vamos al caso puntual de soja donde determinada cantidad de minutos u horas con una determinada humedad relativa y una determinada temperatura hace que plagas como hongos, como la roya se detecten en forma temprana y podemos estar, no sé si dando una alerta pero por lo menos avisando, bueno, se dieron condiciones para que si hay esporas en la zona vinculada a ese hongo se den las condiciones como para que estén en el cultivo. Y para nosotros esos son datos que realmente son muy importantes ergonómicamente hablando y que todos aquellos técnicos que deseen la información la van a poder tener en muy poco tiempo y en una página que estamos organizando, va a ser una página web y mientras tanto la información la vamos a brindar los sábados por cuestiones organizativas a una casilla de correo que, bueno, si me permitís, ya te la paso. Sí, por favor. Que es la abreviatura de la Sociedad Rol de San Carlos es srcc.sc.com.ar Quienes quieran consultar acerca de la información que ocurrió en la semana vamos a dar un dato estadístico de la semana lo van a poder solicitar y en el asunto le pedimos que hagan el pedido de informe y, bueno, dentro del mail que nos pongan los datos básicos de la persona por lo menos queremos conocer quienes nos están consultando.